Estamos aquí también nosotros como empresa, ya que la empresa está preocupada por el medio ambiente y queremos aportar un poquito, poner nuestro grano de arena y además conmemorar esta fecha tan importante queriendo invitar a los demás a poder participar, hacer lo mismo, incluso internamente también a nuestros compañeros a poder cooperar y tener un poquito de esta responsabilidad social. Estamos incorporándonos a estas actividades también para que la empresa crezca en responsabilidad social y para poder apoyar en todo lo que podamos a las diferentes actividades que se manejan. Estamos ayudando en poder tener un espacio mejor aquí, estamos cooperando, estamos dedicando nuestro tiempo para poder ayudar y pues la verdad estamos muy contentos. Aquí estamos participando en conjunto con cuatro compañías en el municipio de Santa Catarina. Para nosotros el Día Mundial del Medio Ambiente es muy importante, va a acorde a nuestros valores, nos apellidamos Red Ambiental y bueno, hacer algo, esta noble labor de sembrar árboles va dentro del ADN de todo el personal. Todo el personal que está aquí de Red Ambiental es voluntario 100%, vienen adicional a sus labores diarias, pero lo hacen con un gran corazón, con ganas de ayudar y con ganas de aportar al medio ambiente. Como sabes, en Nuevo León es muy complicado el tema del agua y creemos que este pequeño granito de arena tal vez pueda ayudar a mejorar eso. Tenemos muchas actividades relacionadas con el medio ambiente, tenemos separación, separación de residuos, tenemos rutas ambientales, también tenemos un programa muy bueno que se llama Detectives Ambientales en donde vamos a las escuelas y desde la niñez generamos esa conciencia ambiental para cuidar nuestro medio ambiente. Tenemos en nuestra página, nos pueden encontrar redes sociales, hay muchos videos relacionados con el medio ambiente. Aquí lo interesante es que todos los niños tienen algún acceso a una red social y por medio de eso lo estamos haciendo, adicional a las escuelas. También tenemos un programa que se llama Minifans, en donde se apuntan y los recolectores van a sus casas llevándoles algún pequeño presente y también damos pláticas relacionadas con el medio ambiente. Es súper relevante el que la iniciativa privada se dedique y se aboque a dar estos símbolos, donde en comulgar con la comunidad, en venir y actuar a un pulmón dentro de la localidad, me parece un mensaje súper potente en conmemoración de esta fecha y la verdad es que nosotros también muy agradecidos con la invitación que nos hace Fundación Frisa para venir a sumar voluntades y la verdad es que como puedes ver es un evento bastante padre, hay familias y me parece que All Around es una cosa que va a dejar muchas satisfacciones, tanto para la comunidad aquí inmediata como para nosotros como empresa. Nosotros en Icon, un poquito de contexto, somos una empresa regia con más de 100 años de tradición, nos conocerán quizá el público en general más por ser los operadores en México de la marca 7-Eleven, pero también tenemos otras unidades de negocio como lo sería Petro7 y una parte de más bodega y logística. Entonces esta empresa, que como te digo tiene más de 100 años de tradición regiomontana, pues desde siempre se han enriquecido de ser una parte muy colaborativa con la sociedad y entonces tenemos una estrategia bastante clara que tiene tres pilares. Esos pilares son enfocarnos en el planeta como lo estamos haciendo al día de hoy, enfocarnos en las personas, que ahí lo que buscamos es además de tener y hacer comunidad, también cuidar a nuestros colaboradores y sus espacios. Y por otro lado tenemos la parte de nuestros productos y nuestra marca propia. Entonces con esos tres grandes enfoques, la verdad es que nos dedicamos desde hace ya una buena cantidad de años a buscar esos cómo sí, eso cómo nos podemos permitir que las personas estén en entornos seguros, que nuestros colaboradores tengan una calidad de vida correcta, que en la comunidad estemos dejando un impacto, que en el medio ambiente mitiguemos ya sean nuestros impactos y también busquemos ser positivos con el planeta Tierra. La iniciativa privada tiene que actuar, tiene que actuar en la comunidad. Tenemos los recursos, afortunadamente son empresas que por la manera en la que gestionan sus negocios se pueden permitir, ¿sabes? O sea, yo creo que esa es la primera parte, el tener la licencia para salir a la calle y decir oye, yo quiero ser un buen vecino. Y entonces partiendo de esa premisa de que tenemos el recurso y tenemos la licencia social para operar, de que nos la otorgan nuestros clientes, nuestros consumidores, la sociedad en general, pues, ¿sabes? toca actuar. Y entonces al actuar, ya sea en una reforestación o cualquier otra actividad que pudiera estar haciendo la iniciativa privada con la comunidad, pues dejas cosas que perduran por años, ¿no? Ya sea educación, los árboles de aquí no se van a mover. Entonces cuando hablas de impacto realmente yo te puedo decir que genuinamente somos quienes, ¿no? Somos ese eslabón del famoso triángulo dorado que nos podemos permitir masificar y amplificar y replicar y escalar impactos, ¿no? Entonces, la verdad en ese sentido también muchas satisfacciones de parte de los que colaboramos dentro de las organizaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!